De esta forma está salaria, la abelina majorera, almo fuerte potagera, en la parranda canaria. Con queso humado en los vinos, de la querida al mal vacía, con besos de la melodía, con un perrillo abartino. Si me roban como muero, con el vino y el tambor, hasta el cajillo de su roda, con el rubón sanzucero. Con el vinillo del monte, cuando me he tomado porero, rájillo de conejero, el bono de la corante. La risa alegre marrunda, folia ágila graciosa, con su marco salerosa, seguidilla de la punta. El sirvo de la romera, cantor salto del pastor, y el lagarto de San Juan, al ajo de una palmera. Compa de leña y victoria, la unca del mazucano, cantaba junto al palo, la unca del mazucano. La risa alegre marrunda, con su marco salta, y el marco salta, con su marco salta, y la unca del mazucano. Fuerte en tu brajera, una muestra y la graciosa, bailada bien primorosa, con el hierro y la lumera. La palma marcaba el paso, con Lanzarote bailando, Tenerife acompañando, con gran canaria del brazo. Un salto de los canarios. Un salto de los mayores. Que se sienta a todos los tiempos en el marco salta, En la fila, a todos los tiempos en el marco salta,